La noche de ayer Un mensaje en mi cel, me dice hola bebé Quiero mirarte de nuevo, soy tuya y lo que quieras hacer Me gusta a mi también Levantate de mañana, mira que ya amaneció Y muchas felicidades les desea la corona del rey Ya llegó el jorde, muchacho de encenada Ese del Rolex, juro va a haber parranda Melena duro, herida de acero Ando tranquilo porque yo sé que las puedo Mas sin embargo los pleitos no se me dan Todo a su tiempo las cosas así serán Con los caballos Gracias por ver el video